¡Vámonos! 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 Y por ahí hay un corazón ¡Vámonos! Corazón aplastado Que no me amabaχando Adelante tus amas Mire mi amor ¡Por favor! ¡Que el amor nacido! Corazón que hay un corazón espinal ¡Cómo duele, me duele la paz! Cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando me tiene entregado Pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo me duele el corazón Cómo duele, cómo duele el corazón Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele, cómo duele el corazón Ay, ay, cómo duele el amor I want to hear all the ladies in the house Cómo duele, cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Cómo duele el corazón Corazón respitado Corazón despitado Corazón despitado Corazón despitado ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.